Hola, soy Marta Valles y soy la trabajadora social de la zona escolar de Geyer High School. Hemos estado aislados durante varias semanas y esta situación sigue siendo emocionalmente difícil para muchos de nosotros. Actualmente estamos en una situación muy desconocida, de magnitud inconcibible, y es difícil por muchas razones. A veces ayuda a entender el por qué nos sentimos como nos sentimos. Nuestro cerebro puede quedarse estancado con el estrés y las preocupaciones, especialmente cuando estamos anticipando cosas que podrían suceder. ¿Me enfermaré o un miembro de mi familia se enfermará? ¿Están mis hijos aprendiendo lo que necesitan aprender para estar listos para el próximo año escolar? ¿Qué pasará cuando esto acabe? ¿Cómo será el mundo entonces? Usted no está solo en su sentir. Este sentir es normal, debido a las circunstancias actual. La situación es como un paseo en una montaña rusa de emociones. Pero la buena noticia es que no nos sentiremos así para siempre. ¡Ánimo! Hay que concentrarnos en lo positivo de esta situación. Desarrollaremos la resiliencia colectivamente como comunidad y tendremos un nuevo aprecio por las personas y los dones en nuestras vidas. La gente se está uniendo incluso a través del distanciamiento. Y los actos de heroísmo se pueden ver en todas partes. Juntos saldremos de esto y seremos más fuertes como resultado de ello. Si usted desea más información de recursos emocionales o sociales, visite dentonisd.org barra together. T-O-G-E-T-H-E-R Y recuerde fomentar la esperanza porque juntos somos más fuertes. T-O-G-E-T-H-E-R